A ver, señor Barrios, esta situación que ocurre con los venezolanos en el exterior, yo decía al principio que por unos pocos que han cometido algunos hechos irregulares y que en sociedades que de alguna manera tienen otra forma de vida, pues esto ha venido afectando, bueno, van pagando el resto de las personas de bien que se han ido. ¿Cómo analiza usted la situación de esta xenofobia creciente contra todos los venezolanos en el exterior? Ok, dale. Buenos días, gracias por la invitación. Fíjate, precisaría algunas cosas. No es precisamente una xenofobia extendida en todos los países donde los venezolanos han emigrado. La xenofobia como problema se ha presentado en algunos países muy, muy particulares, que quizás los contamos y no llegamos a los dedos de una mano, por las características particulares de la población de ese país y por las características particulares del grupo migratorio que ha llegado a ese país. Entonces, no necesariamente ha sido porque el mal comportamiento de algunos venezolanos se ha extendido en términos de la percepción de la gente a todos los venezolanos. No, inclusive sin haberse dado esas malas conductas de un pequeño grupo de venezolanos, la xenofobia se ha manifestado y ha podido producirse y se puede producir porque no está en relación al mal comportamiento de algunos de una nacionalidad, sino a la presencia, a la llegada de mucha gente de esa nacionalidad, que es el gran problema. El gran problema. Esto, fíjate que diría que una característica donde los brotes xenofóbicos se han dado más marcado y es que son países de economía depauperada, son países subdesarrollados, son países como Venezuela que se han empobrecido y aunque estén en mejores condiciones económicas hoy por hoy, no dejan de ser distintos. Son poblaciones donde hay una alta desigualdad, estoy hablando de las poblaciones de los países donde estas solas migratorias han llegado, donde hay una grandísima desigualdad socioeconómica y donde hay discriminación interna, donde los sectores de las élites económicas y de las élites raciales también tienen un gran desprecio por los sectores populares y por los sectores que tienen un gran peso desde el punto de vista étnico e indígena. Entonces estoy hablando particularmente de países como Perú, estoy hablando de países como Ecuador, estoy hablando de países como Colombia, estoy hablando de los países vecinos que tienen unas características muy semejantes en composición social y en composición étnica a la venezolana. Y porque son países pobres además, que están en mejores condiciones, insisto en esto, que Venezuela, pero son países pobres que han sido pobres toda la vida y que han estado en peores condiciones de las que están ahora desde el punto de vista económico y político también. Entonces el asunto está en que han llegado por ser países limítrofes en el sentido de que aunque Perú y Ecuador, por supuesto, no es un país limítrofes con nosotros, sí permite por la vía migratoria, por los caminos verdes, llegar hasta estos países, que es muy diferente a quienes han emigrado hacia Europa, hacia África, hacia Oceanía, porque allí no llega quien no tiene recursos económicos para llegar. Entonces lo que estamos viendo es una manifestación fundamentalmente de un sector de aquellas de las poblaciones, estoy hablando de los brotes que se han dado en Panamá, que se han dado en Colombia, que se han dado en Ecuador y que se han manifestado particularmente de una forma enardecedora en Perú durante los últimos meses. Estoy hablando entonces de una población que se siente invadida por millares y decenas de millares de venezolanos que entran a competir en el mercado de trabajo. Eso le iba a preguntar. Esa competencia que pudiera generar la presencia de venezolanos, de profesionales, y no profesionales, sino gente también, bueno, que sale a meterle el pecho al trabajo afuera, ¿esa competencia pudiera estar presionando a la sociedad, por lo menos la sociedad peruana en este caso? Bueno, sin duda, sin duda, y ahí está el factor determinante de los brotes xenofóbicos. Es decir, cuando te llegan decenas de millares de extranjeros que vienen a competir en el mercado de trabajo, que vienen a competir por los cupos de las escuelas, que vienen a competir por los pocos beneficios que los pobres en ese país pueden tener en los servicios de salud, entonces ven una amenaza para su estabilidad, para su tranquilidad, y de allí los brotes xenofóbicos. No es porque 5, 10, 15 venezolanos delincuentes hayan cometido delitos, no, no es eso. Es por la amenaza que ven estos sectores, y fíjate que, entonces ahora voy a precisar algo, los sectores populares y los sectores pobres son los que reaccionan con más agresión hacia los venezolanos, que tienen características semejantes desde el punto de vista socioeconómico a ellos. Es allí donde se dan los grandes brotes, porque resulta que durante los primeros años a estos países, que estoy hablando de Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, migraron sectores de la clase media venezolana, sectores de la profesionalidad venezolana, y no hubo grupo, no hubo brotes xenofóbicos. El brote de xenofóbicos se empieza a dar cuando los sectores de menos recursos económicos, de menos formación académica, empiezan a llegar a esos países, y empiezan a llegar en grandes cantidades. Entonces, lo que se está hablando no es precisamente unos brotes xenofóbicos, que indudablemente lo tienen, tienen un componente, pero lo que se está dando es algo que en la sociología, en la psicología social, en los estudios migratorios se conoce como aporofobia, y aporofobia es el miedo o el rechazo que se tiene hacia la gente pobre, hacia la gente que no tiene recursos económicos, y hacia la gente que no tiene recursos de formación, que no es una mano de obra clasificada, ni es un sector profesional, intelectual. Es allí donde estamos viendo las grandes manifestaciones. Aunado a esto, ha habido una política del gobierno peruano en particular, que aúpa esta violencia hacia los venezolanos, porque lo hemos visto en discursos de altas autoridades de ese país, lo hemos oído en discursos de altas autoridades, y lo hemos visto en las imágenes, donde son las fuerzas policiales, no es la sociedad civil, no, son fuerzas policiales, son fuerzas de las llamadas del orden, quienes han atacado a los venezolanos últimamente, y indudablemente eso ha tenido también manifestaciones de la sociedad civil contra la sociedad civil, pero no solamente eso. Allí hay una responsabilidad del gobierno peruano en particular que habría que llamar la atención sobre esto. Ahora, ¿cómo revertir esta situación, sobre todo el mensaje que se pudiera emitir para tratar de que esto se frenara, no? Es ahí donde tiene una gran responsabilidad el gobierno, y los gobiernos de cada uno de los países, y los organismos internacionales. Fíjate, yo creo que hay que llamar a la población de estos países a la tolerancia, hay que llamarla a la comprensión, a la solidaridad, hay que llamarla a la hospitalidad, que muchos de ellos tuvieron en este país en su determinado momento. Aquí tuvimos las olas migratorias que vinieron, en sentido contrario, que vinieron de Colombia, que vinieron de Ecuador, que vinieron de Perú, que vinieron de muchos países latinoamericanos, y siempre fueron recibidos con hospitalidad. Y eso es lo que habría que estimular en esas poblaciones, y allí la responsabilidad, indudablemente, son de las instancias políticas, de las instancias educativas de esos países, y de los organismos internacionales, donde la ACNUR y el Grupo de Lima, en particular, que están llamados a declaraciones sobre la situación política venezolana, deberían manifestarse de una forma contundente, haciendo un llamado a la población, a la tolerancia, a la comprensión, a la solidaridad, y a la hospitalidad con quienes necesitan. Porque quienes emigraron, no lo hicieron porque les provocó, no lo hicieron por un antojo, lo hicieron por unas condiciones de vida, muy precarias, que estaban enfrentando, y se vieron obligados a dejar su país, a dejar su familia, muchos de ellos a sus hijos, casi todos a los padres, y no es una situación para nada envidiable, la que está viviendo, y fueron, particularmente, estoy hablando de la inmensa cantidad de nuestra ola migratoria, fueron a trabajar, fueron a aportar a esos países. En una forma, perdóname un minuto, una cosa que quiero resaltar, últimamente se ha visto, que en los concursos, de los hospitales peruanos, los médicos venezolanos, recién llegados, han obtenido los primeros puestos, en los concursos, porque ese es el sector migratorio, calificado, por decirlo así, contra esos médicos, no hay xenofobia, hay xenofobia, y hay aporofobia, contra los sectores populares, contra los sectores pobres, en particular. Así es. A ver, señor Barrios, y por último, quería consultarle, o aprovecharle, esta comunicación para consultarle, porque hace una semana, estuve en el interior del país, y hubo algo que me llamó mucho la atención, estuve en la ciudad de Puerto Ordaz, y hubo algo que me llamó la atención, y es que, bueno, además de lo paralizado que estaba la ciudad, pareciera que nadie trabaja, pareciera que los comercios no abren, no hay personas en la calle, no hay tránsito de vehículos, y cuando me puse a conversar con las personas, las personas están como sumidas, en un lapsus, en una lentitud, es lo que pude apreciar, o sea, cada quien resolviendo su situación, pero, parecieran estar como acostumbrados, a que la ciudad está así, paralizada, ¿cómo podemos analizar eso? Fíjate, lo que estás diciendo, es precisamente la otra cara, perdón, la otra cara de la situación migratoria, los venezolanos, los venezolanos, han emigrado, en los últimos años, en los últimos dos, tres, cuatro años, por una razón diferente, a la que emigraron las primeras oleadas, las primeras oleadas, emigraron por razones políticas, por razones de incertidumbre, y por razones de la inseguridad, de la inseguridad, fundamentalmente delincuencial, las últimas olas migratorias, que son las más numerosas, que se van por razones económicas, y por razones de incertidumbre, de incertidumbre, con relación al futuro del país, al futuro de sus familias, no hay futuro necesariamente político, que indudablemente eso incide, es el futuro de la situación económica, el saber si van a poder educar a sus hijos, si van a poder comprarle zapatos a los hijos, si van a poder comprarle ropa a los muchachos, y esa situación desesperante, produce un agobio, que es lo que tú percibiste, en Puerto Ordaz, cuando estuviste la semana pasada, que si pasamos por cualquier ciudad, o pueblo de Venezuela, lo vamos a encontrar en situaciones, en manifestaciones muy parecidas, y en la misma Caracas, uno entra al metro, donde está concentrado, un sector popular, que viene de los valles del Tun, que viene de las afueras de la ciudad, que es de los barrios en la ciudad, y uno encuentra ese mismo sopor, no es solamente el sopor por la falta de aire acondicionado, en los vagones, es el sopor por la poca calidad de vida, que hay en el país, y al no haber calidad de vida, es natural que todos veamos, hacia donde pudiera tener, una mejor calidad de vida, entonces ven que la calidad de vida, la podemos tener en el exterior, desafortunadamente, no para todos es así, pero esas son las características, de todo grupo migratorio, algunos logran, superar los escollos, y triunfar en el extranjero, o superarlo, no digo necesariamente triunfar, no digo volver a ser ricos, ni ser exitosos, pero que logran cumplir sus expectativas, y otros no lo logran, creo que fíjate, y para terminar, que en esta, en esta, en el reverso, de la situación migratoria, la campaña del gobierno nacional, de vuelta a la patria, no tiene ningún sentido, más allá de la propaganda, si no se crean las condiciones internas al país, para que esa gente, que regresa decepcionada, que regresa frustrada, que regresa golpeada, económica, moral, y hasta físicamente, no encuentre en el país, unas condiciones, que le permita vivir, en mejores condiciones, de las que se fue, y en mejores condiciones, de las que dejó en el otro país, si no, esa campaña de vuelta, a la patria, no tiene ningún sentido, porque esta gente, va a llegar aquí, a ver cómo, puede volver a salir, porque las condiciones del país, no le permiten vivir, en las condiciones, con una mínima calidad de vida, sobre todo, la parte económica, que está afectando, seria, seriamente, a todos los sectores, de la población.